Ahora me gustaría hablarles un poco sobre algunos destilados, que son las bebidas que más se utilizan como bases en la coctelería. Tenemos el whisky, el ron, el vodka, cachaza, ginebra, gin, tequila, pisco, entre algunos otros. Vamos a hablarles y conocer las características y la base con las cuales se elaboran estas bebidas. Por ejemplo, el whisky, que es el más reconocido mundialmente, este comenzó, según documentación, allá por el año 1405, cuando unos monjes de Medio Oriente trajeron el alambique. El alambique es un aparato de cobre, de bronce, que parecía una pava con un cuello en el cual se ponían, podemos decir, un vino, algo fermentado. Eso se calentaba y se recogía lo que humeaba de él, que era el alcohol, ya que el alcohol es una de las sustancias más volátiles que existen. De esta manera se hacían la destilación por medio del alambique. Como ya les dije, les repito, es como una pava grande con un pico, un cuello en el cual se ponía, se hacía casi hervir esa bebida. Esta bebida es como que soltaba una especie de humo, por decirlo de alguna forma. Esto era alcohol, esto se recogía en otro recipiente. El whisky se elaboraba, comenzaron con los escoceses, allá por el año 1405, con este aparato. Entonces, es la destilación de cereales. El cereal se cuece de alguna forma, se fermenta y luego se destila. Principalmente el maíz, el centeno y la cebada. Entonces, ¿whisky qué es? El whisky es alcohol de cereales, un destilado de cereales. Principalmente maíz, trigo, cebada y centeno. Luego, el nombre whisky, ya es una denominación de origen ya de Escocia. Pero esto ya hablamos allá por el año 1495. Los escoceses, de las islas británicas también, comenzaron a destilar los cereales. Y lo llamaron whisky y lo documentaron o patentaron de alguna forma, ya que si se elabora en otro lugar, si no tiene su aprobación, no puede ser llamado whisky. Así como su nombre lo dice, o así como hablamos, así como entendemos. Podemos decir que existen más o menos unos seis lugares o países que elaboran los whisky. Tenemos Irlanda, tenemos Escocia, del cual procede su nombre o su denominación de origen. Tenemos Estados Unidos, tenemos Canadá, tenemos Japón, que son los principales productores del whisky. En Estados Unidos, por ejemplo, es conocido por Borbón, que se elabora con el 60% de maíz. Y por ahí con centeno. Y también podemos diferenciar de que el whisky puede ser el whisky de semillas y el whisky malteado, de malta. El whisky de semillas es cuando la cebada no está malteada o no fue malteada. O malte significa, maltear significa tostar. Las cebadas generalmente se tuestan y luego se proceden a la elaboración o la destilación de las bebidas. En este caso tenemos el whisky de semillas, que son sin la cebada malteada, y el whisky malt o malta o malteado. Pueden encontrar también en algunas botellas que dice blend. La palabra blend significa mezclas. Entonces, mezclas de diferentes tipos de malte sería más o menos un blend. Es interesante, ¿verdad? Entonces, whisky, alcohol de cereales, pueden ser solamente con semillas o con malte. Principales países, Irlanda, Escocia, Estados Unidos, Canadá, Japón, y más o menos serían los países principales elaboradores o productores de whisky. Pero, su denominación de origen es de Escocia. ¿Está bien? Podemos hablar un poco ahora sobre el ron. ¿Qué es el ron? Cuando los colonizadores, por ejemplo, allá por el año 1493, Cristóbal Colón había traído o llevado las cañas de azúcar en el Caribe, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. De ahí comenzaron también la destilación de estas bebidas. ¿Cómo surgió eso? Con la elaboración de la caña de azúcar, entonces, veíamos que había una especie de desecho que era como algo denso, amarronado, que en vez de desechar, ellos comenzaron entonces a fermentar y posteriormente a destilar. De ahí que el ron, o rum, como se dice en Francia, procedió a conocerse. Entonces, los españoles vieron de que era una bebida interesante, con sabor original, y comenzó entonces el auge de los rones. Por eso que cada pirata, todos los piratas tenían, y los que utilizaban navíos, mercantiles en aquel momento, todos tenían barriles de ron. ¿Por qué? Porque conseguían fácilmente allá por el Caribe, como ya les dije, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba, entre otros. Ahora, todos los países fabrican rones. Entonces, el ron es un destilado de la caña de azúcar. La cachaza. La cachaza también es una especie de ron. Solamente que la cachaza se elabora a partir del jugo fresco de la caña de azúcar. El ron, por sí, ya es una melaza, un jugo ya procesado después de la cristalización de la caña de azúcar. Esa melaza se utiliza para el ron. La cachaza tiene un sabor más característico también. Se elabora a partir del jugo natural de la caña de azúcar. Y posteriormente se le añade azúcar. Existen diferentes tipos de cachaza. Lo que le hizo famosa a la cachaza fue un cóctel que se llama caipirinha. ¿Quién no conoce la caipirinha? Que es cachaza, lima o limón, azúcar, mucho hielo. Y tenemos la caipirinha. Ahora también el vodka. La palabra vodka significa agüita. Comenzó allá por Polonia, Rusia, esos países de Europa. Y ellos comenzaron a destilar entonces principalmente trigo, centeno y papas. Muchas veces cuando se elaboran solamente con papas, se puede obtener un vodka sin gluten, que sería más o menos para celíacos. Entonces el vodka también se elabora de cereales, como trigo, cebada, centeno, pero también papas. Ya que es un alimento muy consumido en esa parte de Europa. Allá por Polonia, Alemania, Rusia principalmente. Hoy en día podemos encontrar diferentes tipos o sabores de vodka. Sabores en cuanto a la maceración con que se efectúa. Por ejemplo, un vodka normal se puede macerar con hierbas, con frutas como frutillas, naranjas, con cítricos y demás. Ahí obtenemos diferentes tipos de vodka en cuanto a sabor. Pero también los rones podemos encontrar de esta forma también. Saborizados. El coñac. Mucha gente se pregunta, ¿pero qué es el coñac? El coñac es un destilado de vino. Es decir, de un vino normal, de una fruta, perdón, de una uva, por ejemplo, el Petit Mounier, que es una uva muy importante en la elaboración del champán. Entonces estos vinos son destilados. Los vinos son fermentados. Se deja reposar durante cierto tiempo a una temperatura controlada hasta que se produce la fermentación, que es la transformación de los azúcares del mosto en alcohol activado por las levaduras. Proceso natural normal. Ahora bien, el destilado es pasar en un recipiente caliente y el vapor que va despediendo, esta bebida se va recogiendo y sería la destilación. Entonces el coñac es la destilación del vino o de la uva. Mucha gente también se pregunta, ¿y el brandy en todo caso qué sería? Bueno, tenemos que saber que el coñac es una denominación de origen controlada. Es decir, solamente si se destila el vino en la región de coñac en Francia puede llamársele coñac. Si el mismo proceso se hace fuera de esa región, ahí ya se le llama brandy. ¿Por qué? Porque no puede llamarse del mismo nombre porque es una denominación de origen. Es decir, esto está registrado, documentado y patentado. Nadie puede utilizar ese nombre si se elabora en otro lugar. A no ser que se le llame de otra forma. En este caso, brandy. La ginebra. La ginebra viene de... Principalmente el nombre ginebra viene de la palabra ginevere, que significa vallas de enebro. Ginebra también es una capital importante de Europa. Pero más bien, ginebra viene del ginevere. Es decir, del enebro. El enebro es una frutita de un árbol que tiene un sabor característico. Ahora bien, la ginebra, así como el vodka y el whisky, se elaboran de cereales. Pero macerado en vallas de enebro. Eso es lo que le da el aroma y el sabor característico de la ginebra. Después comenzaron los gines allá por Inglaterra. La ginebra comenzó en Holanda. Entonces, ginebra, alcohol de cereales, con una maceración con vallas de enebro. Frutas de este árbol, llamado enebro de ahí, que viene su nombre. El tequila. El tequila es alcohol de ágave, destilación de ágave. El ágave es una planta de esa región. Se puede encontrar unas 300 tipos de ágaves. Se utiliza el tronco del ágave. El ágave es una planta con unas hojas largas y con una espina al final de sus hojas. Inclusive acá en el país tenemos unos 8 tipos de ágaves. En México hay más de 300 tipos de ágaves. Y para el tequila, para que pueda llamársele tequila, se tiene que elaborar con el ágave azul, que es un tipo de ágave. Solamente si se elabora con el ágave azul, blue agave, que se le puede llamar tequila. Y solamente si se elabora dentro de la región del tequila, que es el estado de Jalisco, también puede llamársele tequila. Si se elabora en otra región, que no están determinadas para el proceso, se le llama en todo caso alcohol aguardiente de ágave o mezcal. Ya el mezcal, que es un tipo de tequila, es una mezcla de varios tipos de ágaves. No el ágave azul precisamente, sino varios tipos de ágaves. Se destila, se procesa, se destila. Y ahí tenemos el mezcal. Tequila, ágave azul, mezcal, mezcal. Y aquí tenemos el mezcal de otros tipos de ágaves. También tenemos el pisco. El pisco peruano, el pisco chileno, son alcohol de uvas también. Uvas blancas principalmente. Es una especie de brandy sudamericano. Brandy sudamericano lo decimos porque se destila del vino, o sea, de las uvas también. Existen unos ocho tipos de uvas con las cuales se procesan y se destilan para obtener el pisco. A grandes rasgos entonces podemos decir de que el pisco es un brandy sudamericano con el cual se conoce el pisco sour, el cóctel Machu Picchu y diferentes otros tipos de cócteles que podemos hacer con el pisco. Está bien, aprendimos algo de las bebidas ahora. Más adelante conoceremos aún más sobre las bebidas.